Pero no, es que está pasando por todo el día. Esto es UFO Bogotá, aquí con Juan Pablo, la locota más grande del mundo. Un rumbo que quizás hace mucho tiempo, en nuestros antiguos y muchos legendarios comienzos de la era, fueron acumulando conocimiento, hoy en la sincronización tono 11, más allá del nuevo amanecer. ¿Lo coge? Sí. Falta comprarle el lente, queríamos ir a ariguar a un lugar. ¿Se fue? No, ahí está. Se vino, cambió de color. Se fue. Ahí está, ahí está. ¿Está grabando? Sí. No, pero venga. No, hombre. Ya. Es una locura. Son dos. No, no. Pero yo veo como... El video ahí lo pilla. ¡Wow! Ahí está hartísima, bien. ¿Dónde hay más? No, ve. Ve, acá está una que se ve muy clarita. Ve, acá hay una. Vamos a ver si no puedo ir por allá. Te pillé. ¿Qué son? ¡Wow! ¡Cómo se movió, güey! Son días 2 Pero si hay muchas Puta, se me perdió Hay muchas y vienen como de arriba En vez de ir de acá Grabemos la luna Venga, venga Un poquito con la luna por allá Por acá, espere Ya la vi Son 3, güey Uy Sin precedentes Fille, güey, ¿dónde se amó? ¿Me ve cómo lo mola? Sí, sí, sí Venga, genial Espere, lo paro Uy, pille al lado de la luna Sí, ya lo pille, ya lo pille Ahí hay uno Más bajito hay otro Y un segundo Dichân Dichân Gracias.